Y eso es este juguetito para todas las niñas bonitas de Contreras. ¡Vengan muchachas, les voy a enseñar lo que yo traigo y que les va a gustar! Un juguetito para vacilar, es tan bonito ya ustedes verán, un juguetito que a todas las nenas, a todititas las hace gozar. A María Elisa la mata de risa, a esta asunción le duele el corazón, a la Lolita le dan cosquillitas, pero toditas respiran de amor. A Josefina le dan las antinas, a Catalina le da comezón, a María Elena le atacan los nervios, con el juguete que es un vacilón. Por eso yo con mi juguetito me voy cantando mi alegre canción, porque no quiero que ellas se lo lleven, que a mí me dejen con mucho dolor. A María Elisa la mata de risa, a esta asunción le duele el corazón, a la Lolita le dan cosquillitas, pero toditas respiran de amor. A Josefina le dan las antinas, a Catalina le da comezón, a María Elena le atacan los nervios, con el juguete que es un vacilón. Por eso yo con mi juguetito me voy cantando mi alegre canción, porque no quiero que ellas se lo lleven, que a mí me dejen con mucho dolor. A Josefina le dan las antinas, a Catalina le dan las antinas, a Catalina le dan las antinas. Gracias.